Hola, hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa y a un nuevo haul. Chicas, no se imaginan que calor está haciendo el día de hoy, estamos como a 30, 32 grados, a lo mejor para algunas, las que viven en los lugares donde hace 40 y más grados de calor, esto parezca nada, pero créanme que aquí, en los lugares donde, o sea, cuando caminas y no hace viento, es insoportable, de veras, y teniendo en cuenta que en invierno de repente llegamos a menos 30 grados, entonces 60 grados de diferencia es bastante, ¿no? Y no estamos acostumbrados a tanto calor, aunque cada año de repente hay días o semanas hasta que estamos a 30 y más grados de calor, lo que no es nada normal aquí. Pero, en fin, como pueden ver, no llevo realmente nada de maquillaje, bueno, me he puesto mi BB Cream, una de las que tengo, labial de Catrice en color naranja, no recuerdo el número, me he hecho las cejas y un poco de rímel, porque tuve que salir, pero no así de rápido, así que no quise ponerme muchas cosas. Ah, y un poco de rubor. Bien, y como pueden ver, es un nuevo haul, pero yo lo voy a partir de nuevo en dos, una parte va a ser, me imagino, un poco más corta, y la otra un poco más larga. ¿Por qué? Porque en esta parte yo solo, yo he decidido, ¿cómo decirle? hacerles conocer, digamos, una nueva colección de L'Oreal, y quiero por eso hacerlo aparte. Además, estaré grabando varios videos porque en unos días me voy de vacaciones, y entonces, para que no me extrañen, aunque bueno, me gustaría que me extrañaran, pero digo, para que no, que tengan algo que ver, entonces grabaré varios videos y yo los dejaré programados para que los puedan ver mientras yo esté de vacaciones. Y sí, eso también tengan en cuenta que no tendré internet, no creo que lo tenga, bueno, lo tengo en mi celular, pero es algo caro, entonces prefiero no usarlo. Entonces, este, grabaré varios videos, ¿no? Y los comentarios se los contestaré en cuanto pueda. Bien, entonces, primero, en esta parte les quiero hacer conocer o presentar esta colección de L'Oreal, bueno, es difícil mostrársela, pero es una colección, bueno, me imagino que especial, se llama la colección Lord Sunset, y es una colección o edición especial para el Festival de Cannes, que se organiza, creo que en abril, bueno, cuando salió esta edición, no sé si sea limitada ni nada, no he buscado ninguna información, pero bueno, este, si les interesa saber si es limitada o no, chequenlo en internet. Y, este, y trae varias cosas, las que me siguen en Facebook, un día yo les puse como una imagen y dije que me muero por tener algo, por lo menos de esta colección, y tengo bastantes cosas, y esto teniendo en cuenta que no es nada barato, bueno, para mi gusto no es nada barato, pero, bueno, no cada día gasto tanto dinero, o no cada día compro cosas tan caras, entonces, este, pues está bien, ¿no? Bien, y esta colección, en esta colección hay sombras, yo no sé, realmente en internet he visto que hay otro cuarteto, por lo menos uno más, pero el que yo vi primero en una revista fue este, de cuatro sombras oscuras, con dorado, digamos, o una sombra negra que está ahí abajo, es mate, ya he usado esta paleta, claro, otra es como gris muy oscuro, pero con destellos dorados, otra es como dorada, y otra más es muy clara, pero realmente es puro, puro brillo, digamos, bueno, no brillo, puros destellitos precisamente dorados, porque esta colección se supone que en todo, todo contiene partículas doradas, no sé si sean de verdad doradas, se supone que sí, y que por eso a lo mejor están caras, no sé, se supone que es oro, puro oro, no, no sé, y esta paletita se llama Luminous Golden Black P14, Luminous Golden Black P14, si mi cámara no enfoca, se lo pondré por ahí, y la verdad es que si ustedes son, si alguna de ustedes es, alguna de ustedes les gustan las cosas con brillo, esta paleta me parece, aunque es súper chiquita, me parece muy muy versátil, porque pueden hacer tanto looks muy neutrales, digamos así, con estos dos dorados, un poco de gris tal vez, tanto un ahumado fuerte con negro o un ahumado mediano, digamos así, entonces me parece que si la tienen en su bolsa, es fantástica la verdad, les voy a mostrar los colores, este es el negro como pueden ver, ahí están, luego voy a hacer el gris, es súper bonito este gris, o hasta diría que es como negro con destellos dorados, no sé si la cámara puede enfocar, es muy bonita, muy 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 bonita, es esta, luego la dorada, la de la esquina, bueno las dos de esta esquina, también es súper bonita, es esta, y la otra, la chiquita, digo, es, realmente hasta se está cayendo, estos pedazos de oro, digamos, lo voy a poner aquí, y es así, aquí arriba, todas son muy bonitas, por lo menos para mi gusto, de veras súper súper bonitas, y digo, he visto otra, pero en internet, de colores, este, como bronce, creo que hasta en el nombre viene algo con bronce, copper, algo, no sé, como bronce, marrón, algo así, me gustaría tenerla también, pero no la he visto por aquí, entonces me compré esta, y me encanta, y aquí acabo de encontrar el ticket, me costó, me hicieron el descuento bastante grande, pero sin descuento, por lo menos aquí, en Lituania, esta paletita cuesta, en pesos serían 200 pesos, lo que me parece una exageración, la verdad, pero si contiene, partículas de oro, de verdad, entonces se lo perdonco. Bien, luego tienen también, han sacado en esta edición, Volume Million, esta más cara, pero no de Volume Million Lashes, como se llama la original, o como decirlo, sino Volume Millions de Sills, o como se dice esa última palabra, Kills, no sé, Sills, a lo mejor, y hasta aquí dice Festival de Cannes, o Festival de Cannes, y en francés algo, ¿no? Pueden ver esta ramita, ¿no? Como símbolo del festival, y no sé si pueden apreciar, pero hasta el mismo empaque no es completamente negro, es como esa, esa sombra gris o negra con destello dorado, el empaque es igual, podríamos decirlo, es negro con dorado, no sé la verdad, si lo puedan ver, y se supone que también contiene partículas en oro o doradas, la misma máscara, el cepillo es igual que el de la otra máscara, de la normal, digamos, ¿no? Y sí contiene partículas en dorado, no sé si las puedan ver, apreciar, sí las contiene, pero por mi experiencia puedo decir que realmente se quedan ahí dentro del cepillo, y casi no se transfieren como cuando la están aplicando en las pestañas, ahora de hecho ya yo la tengo aplicada, porque no sé, no se pegan a lo mejor en estos pelitos, yo no sé, pero bueno, en general la máscara de Wally Minions me gusta, y entonces no, no, este, como digo, no me arrepiento de haber comprado esta versión, y este sí que me salió súper cara, bueno, para mi gusto, como ya digo, me salió en pesos mexicanos sería, ahorita les digo, como 270, 80 pesos más o menos, y para mi gusto es algo caro, claro, hay máscaras que cuestan mil pesos, dos mil, yo qué sé, pero yo no he comprado esas máscaras, claro, esto sin descuento, luego me hicieron un descuento, ya abajo, entonces no sé cuánto pagué realmente. Luego, han sacado cuatro, por lo menos yo he encontrado en internet, cuatro, este, cómo se dice, nail polishes, ¿por qué me salen palabras en inglés cuando estoy grabando en español, eh? Esmaltes para las uñas, y yo tengo tres, me falta la 822, pero no creo que la compre, bueno, por lo menos no, ahora no estoy planeando comprarla, y son estas tres que tengo, ya he usado dos, esta la bronce y la negra, y esta es, digamos, que la más nueva, aún no, no ha llegado su tiempo, digamos, no ha tocado su tiempo, y creo que sí se ve mejor, ¿no? Y la última, no recuerdo de qué color es, pero se supone, no sé si puedan apreciar, que todas también contienen partículas en oro, ¿no? Partículas doradas, oro real, se supone, ¿no? Bueno, y realmente yo tengo una relación de amor y odio con estos esmaltes, de hecho, las chicas que me siguen también han visto que en mi Facebook he posteado una foto hace tiempo ya, y este, ¿por qué de amor y odio? Porque se ven muy bonitas las uñas cuando aplican estas, estas, estos esmaltes, con dos capas, con una no se ven nada bien, pero, si yo pago tanto dinero que una, un esmalte cuesta como 80 pesos por ahí, yo normalmente no compro esmaltes de 80 pesos, como 50 como máximo, entonces yo quiero que me duren por lo menos 3 días, y eso que 4, ¿no? Hasta esto me duren 4 días, y realmente casi, casi podría decir que hoy me aplico, mañana ya se me está, ¿no? Como que se me están quitando pedazos, ah, de, de esmalte de la, de mis uñas, entonces eso como que no me gusta nada, ah, dirán que, ah, pues, ¿por qué no te aplicas una top coat o algo así? Ah, no he intentado hacerlo así porque, ah, me da como que miedo, ah, bueno, no da miedo, pero que, ah, el top coat va a quitarle ese brillo, digamos, que tiene, pero además, chicas, yo tengo esmaltes más baratos que estos, que hasta sin top coat duran 5 días, por ejemplo, no todos, claro, tengo de todo, ah, pero si yo pagara 5 pesos, diría, bueno, no espero mucho, la verdad, ¿no? Pero pago 80 pesos por un esmalte que tampoco es súper grande, y, o sea, me gusta el efecto y todo, pero no me gusta otra parte, ¿no? Pero bueno, les muestro, entonces, los que tengo, este es 921, y es el, es el número, ¿verdad? Es de la línea Color Rich y tiene el nombre, nombre, nombre Copper Cuff, ahí abajo dice Copper Cuff 821, y es bronce, así como lo dice el nombre, y todos los esmaltes tienen este, como, código, tal vez, que dice 16K, me imagino que eso se trata de oro, este, y luego tiene algún número, como aquí 400, por ejemplo, luego la otra es que, la que no he usado, es 823, es como morada, digamos, y es Rivier Amethyst, Rivier Amethyst, y también tiene el número 16K, pero este es 401, y la otra que tengo es 824, es la primera que me compré, y es Lord Noir, bueno, es en francés Lord Noir, creo que así se dice, no sé, no hablo francés, je ne parle pas français, y también dice 16K, también 400, bueno. Y la última cosa que tengo de esta colección es un labial, han sacado, me parece que también cuatro labiales, si no me equivoco, sé que hay uno rojo, otro como nude, otro más no sé de qué color, y yo tengo este como, digamos, que rosa, todos son de la colección Color Rich, y es el 308, perdonen, Crimson Carpet, y se supone que todos los labiales, no sé si lo puedan ver, también contienen como partículas doradas, ya me lo he puesto un par de veces, y sí se ve que en los labios se ven algunas partículas como doradas, y este color es muy bonito, claro, en la mano no se van a ver nada esos destellos, pero por lo menos para que vean el color, es muy, muy, muy bonito, y este labial yo me lo compré aparte, así que no viene el precio, yo me lo compré con un descuento me parece, pero también me costó como 150 pesos por ahí, entonces, tampoco es muy barato aquí, digamos, y los labiales también tienen un número que dice 16V, en este caso, no, 16K, y bueno, en este caso también dice 10V, 16K, 10V, 16K me imagino que tiene que ver con el oro que contiene oro, en la máscara no lo he visto, de hecho esta máscara se llama Golden Black Mascara, y aquí no veo nada, así como que dijera, bueno, aquí dice 26K 205, 26K 205, y aquí dice también 26K 202, bueno, nos queda solo creer que sí, esta línea, esta edición si contiene oro, de verdad, y por eso vale tanto, pero bueno, estas son todas las cosas que yo tengo de esta colección, que me gustan mucho, la verdad, solo los esmaltes, ya les expliqué por qué no me gustan, y este, pues nada, chicas, si les ha interesado, han interesado estos productos, vayan a buscarlos en las tiendas de los lugares donde viven, y o si ya las tienen, compartan sus experiencias conmigo, con otras chicas, que para eso es este canal, y pues nada, yo sigo con el haul, pero voy a grabar otro video, y en este video ya les mando besitos, y nos vemos en el próximo haul, bye!